Y es que tu paja y no te quiere conmigo, que se que yo abrigo con Kilo, y es que soy bandido, y es que sin este mundo no te de ese sentido, y es que tu maja y es que no la coja conmigo, que tenía frío y yo fui tu abrigo, esto es regalillo, esto es testigo, no importa lo que digan pa' Miami conmigo, escucha la bajita. Mira lo rica que te ves, yo te maltrato solo si estás al revés, los cabrón que te quede se traje Chanel, tú te lo quitas, todo yo te lo voy a poner, tú eres mi rica. Mira lo rica que te ves, yo te maltrato solo si estás al revés, todo el mundo, los cabrón que te quede se traje Chanel, tú te lo quitas, todo yo te lo voy a poner, tú eres mi bebé.